Ya se marchó el amor que tanto quise, tal vez jamás la volveré a ver. Solo me queda evocarla en el recuerdo, añorando una a una sus caricias. Solo me queda evocarla en el recuerdo, añorando una a una sus caricias. ¿Para qué vivir ya nada vale si no existe nada entre nosotros? Quizás en un álbum tu retrato, o una lágrima en un triste atardecer. El cielo se ha puesto de luto, la luna también de man y negro. Las estrellas guardan duelo, para mí, para mí ya no hay consuelo. Las estrellas guardan duelo, para mí, para mí ya no hay consuelo. La luna también de man y negro. Las estrellas guardan duelo, para mí, para mí ya no hay consuelo. Las estrellas guardan duelo, para mí, para mí ya no hay consuelo. Las estrellas guardan duelo, para mí ya no hay consuelo. Gracias.